Yo creo que es prematuro especular sobre ese tema. Yo creo que España ha venido defendiendo la necesidad de tener un instrumento fiscal que sea verdaderamente eficaz. No podemos quedarnos tranquilos o decir que cualquier cosa que se llame presupuesto zona euro ya consigue el objetivo. Se trata de crear un verdadero pilar fiscal con una capacidad de estabilización y de convergencia a través del ciclo para todos los miembros de la zona euro. Esta es nuestra posición, esta es la posición que seguiremos defendiendo y es demasiado pronto para decir qué sucedería si no conseguimos nuestro objetivo. Vamos a trabajar intensamente hoy y por supuesto en las próximas semanas como hemos estado haciendo, liderando el trabajo técnico, cooperando con otros estados miembros y tratando de crear esas alianzas que nos permitan tener un instrumento que sea verdaderamente eficaz para la zona euro.